Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a jugarnos una partida en campo de batalla Y bueno, se ha salido Arana, el gran Akazajabajam, Illidan o Sindragosa Realmente vamos a jugar con el gran Akazajabajam Básicamente porque necesito completar la misión de... De que se nos descubra el secreto, el bloque de hielo antes de ganar la partida básicamente Va a ser, bueno, no es que vaya a ser muy complicado, vale Pero sí que posiblemente me cueste un poco, vale, conseguirlo Entonces vamos a ver si podemos hacerlo La cosa es que no sé aquí realmente con este héroe Pero bueno, podríamos hacer el Khadgar Lo veo muy complicado hacer el Khadgar Pensar que para hacer el combo del Khadgar con los amalgadones con veneno y demás Nos tiene que salir el secreto adecuado, vale El que invoca copias y a Khadgar que nos vea sacando más amalgadones Y tampoco es que eso nos asegure la victoria Pero claro, es un combo bastante chulo Pero bueno, nada, de momento me voy a llevar el murrete Y nada, de momento vamos a dejarlo así Vale, contra Dominos Brand se ha pillado el 1-3 Puede ser que vaya... Sí, hombre, obviamente si se ha cogido ese birro se irá a demonios Supongo, también hay un Haraxus, o sea que... Posiblemente hayan dos demonios en esta partida como mínimo Vale, pues vamos a subir y de momento lo dejamos así Realmente si queremos hacer el combo... Vale, este hombre también se ha llevado lo mismo que nosotros Si queremos hacer el combo habría que seguir subiendo Intentar buscar carga De dos formas vamos a... Vamos a ir de momento a no morir, vale A no comernos mucho daño A construir una mesa medio decente Y si nos van sacando después las cosas bien Y si no, vamos a otra cosa De aquí no quiero nada Vale, vamos a llevarnos el provocar Y hacemos poder de héroe Vale, vamos a coger el de... Este es realmente el que necesitamos para el amalgadón Vale, es el de coste 3 Es el que nos invoca una copia Aquí no puede ser interesante para que nos chetase Vale, ahí nos va a invocar una copia Nos va a chetar un poco más el Murloc y el provocar No sé si van a ser suficientes Vale, eso me sigue chetando Vale, sí Me cheta el Murlete Le se pega ahí Y el Murlete termina de limpiar la bestia Vale De momento bien De momento bien Vale, vamos a cogernos el toma 1 Vamos a ver que nos saca Vale, un sirviente baligno Vamos a ir a un mix Yo creo De todas formas, para sacarnos el amalgadón tocho También deberíamos de intentar al menos tener Esbirros de varios tipos Vale, para que el amalgadón coja Veneno y demás Vale, vamos a cogernos la matriz Voy a vender el 1-1 Y me voy a pillar el 2-2 Vale La cosa es la posición A ver si el 2-3 puede provocar Puede provocar No, puede darle El ataque más al 2-1 Vale, el primero que nos vaya chetando un poco más A ver si mantienes la delantera Yo creo que deberíamos de aguantar En teoría Oh, oh Nada, igualmente le aguantamos yo creo Ah Bueno, lo suyo hubiese sido que hubiese pegado el 2-3 Hubiese cogido el Q divino Pero bueno Vale, me pega ahí Me cheta al otro Vale No lo hacemos mucho daño Pero no está mal Le metemos 4 Pues oye, otro hombre que va a ir a A demonio Vale, triplete Pues nos lo da perfecto para subir Nos pillamos esto Vamos a hacer un mix Más que, bueno De momento vamos a hacer un mix Y ya vas adelante Vemos a ver que hacemos Vale Me voy a llevar de momento el campeón La jarra nos cheta ahí El murlo que realmente voy a vender Y bueno El demonio no estaría tan mal chetarlo Pero bueno Vamos a colocar las cosillas Esto aquí Y esto aquí, vale De momento lo vamos a dejar así La cosa es que estoy por congelar Vamos a congelar también, vale Lo dejamos así Vale Este hombre como he comentado Va a ir a Demonios Los tiene ya muy duros Los tiene muy duros Digo yo Los tiene muy fuertes Me refería Vale, igualmente Puede ser que aguantemos Vale, bien Aguantamos De momento aguantamos No nos quita nadie En la primera posición De momento Voy a llevarme El murlete Por el triplete Más que nada Y la murmia También puede ser interesante Vale Esta Katgar Pero Voy a pasar de Katgar Vamos a hacer un mix Más adelante ya Dependiendo de lo que nos vayan sacando Posiblemente me lleve Katgar Pero de momento No Prefiero aguantar El triplete Vamos a dejarlo así Vale Otro provocar No me interesa Vendo el 1-1 Meto la Murmia Y hago poder de héroe Vale Vamos a cogernos El espíritu O la matriz Podría Seguir siendo buena Realmente El espíritu Vamos a llevarnos El espíritu Y chetamos ya Los espíritus Que tenemos en mesa Realmente Tampoco es que me vaya a quedar Todos Pero bueno Me va a chetar Sobre todo Me interesa Por la murmia Por el sirviente De Zetún Y por el demonio Vale Eso me da un poco Más de igual Vale Eso me lo va a matar La cosa es que la bomba Se queda bueno De salud Nada Esto se lo va a llevar A él Ya con los pirros Que le quedan Y obviamente Vale Es complicado Yo creo que hay que Quedar en primera posición Con este héroe En primera posición No, perdón En primera posición Con 40 de salud Eso sí que está Eso sería Lo idóneo Quedar a 40 de salud Quedando en primera posición Pero bueno ¿Qué hacemos? Subo Nos toca contra el lice Vamos a subir Vale Los murlocs No me están convenciendo Mucho La cosa es que Pillarme el plastabot Ahora mismo Para darle El escudo divino A la murmia Tampoco es que me interese Mucho Pero bueno Vamos a hacerlo así De momento Así se nos va a chetar Un poco más El sirviente De De Zedun Y de momento Vamos a colocar esto El pirro mezclado Nada De momento Vamos a dejarlo mejor así ¿Vale? Realmente me interesa Que el provocar No ataque ¿Vale? Que el ataque No ataque Al provocar Me refiero al 3-3 ¿Vale? Para que el sirviente De Zedun Se va chetando Esta mujer Vaya A la maldita La maldita Nomi Está a 37 Salud Esto se empieza A complicar Bastante La cosa es que Ya los pirros Que le quedan Con suerte Limpiamos bien Ese ahí Ese ahí Sí, perfecto Limpiamos Vale No le metemos Mucho, mucho ¿Vale? Pero le metemos Igualmente T8 Que no está mal No lo volvemos A colocar En primera posición Y seguimos Dándole Vale Voy a cogerme Aquí al estilo Gruul Podríamos darle Provocar ¿Vale? Un esbirro Más que nada Para el sirviente Pero prefiero Cogerlo al estilo Gruul Y aplicárselo Al demonio Vamos a coger Esto Ahí no me interesa Nada Vale Voy a chetar Lo máximo posible El demonio Vale Otro más Vale La hidra Venga Vamos a hacer Y tenemos también El lorito Vamos a hacer La cosa es que No es interesante Pero ya si me da esto Y ya con lo que tenemos Podemos ir tirando Vamos a chetar esto Vamos a aplicarle ya El hechizo Al demonio Nos toca Nos toca Vamos a probar Vale Tiene esto ya muy tocho Esto Me saca la copia No está mal Porque sigue siendo Uno que no va a poder Seguir chetando El demonio Ese que ha sido Una verdad El cagada Ponerlo ahí Vale Me va a seguir limpiando Joder Que mal están pegando Están pegando Voy a chetar un poco Más la hidra Vamos a subir Voy a vender esto Usamos poder de héroe Y metemos el 4 o 5 Simplemente Vale Vamos a coger La trampa de culebra Es lo peor Que podemos coger Vamos a coger El vengar A ver La redención Tampoco podría estar mal Pero creo que el vengar Si cae bien Tampoco está mal Esto va a ir aquí Entonces Es que este pelo Me sobra Vamos a colocar esto En primera posición Y de momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? Otro que va Demonios Vale El vengar va Bueno Al provocar Con escudo Tampoco está tan mal Vale Bien Me ha caído El ataque En la hidra Que era lo Lo suyo Ahora falta Que pegue bien Has pegado mal Tiene que haber pegado A ese A ese hubiese sido Perfecto Al 14 Nada No aguantamos A ver si limpia Un poquillo No No quiere limpiar Pues esto nos mete daño Esto si Ya son 10 Nos van comiendo Poco a poco Pero esto ya Si que daño Está la gente Medio muerta Vale Menos el rey De la rata Venga Aquí tenemos El varón Vamos a intentar Hacer el combo Loco Del ataque Loco Vale Ahí nada Vale Segundo varón Madre mía Dame el tercero Dame el tercero Vendo Lo que sea Realmente tenemos Un espirro muy malo Salimos en la mesa Voy a vender Es que la cosa Ya es que el fetún Ya no me sirve Vale Si vendo los provocares Pero bueno Voy a llevarme esto Para seguir chetando Aunque realmente Le hemos metido Al estilo grull Ya Si sigo chetándolo Mejor Vale Vamos a bajar El bloque de hielo Por si las moscas Y de momento Vamos a dejarlo así Vale Mejor Vale Ya sabéis Ostias Que cabrón Me va a matar Me va a matar El varón Me cago en la leche Me cago en la leche Y no ha caído El 17-7 Ostias No es que tenemos Aquí el El secreto Pero obviamente Aquí no vamos a comer Un montonazo de daño Un montonazo de daño Vamos a comer aquí Chicos Montonazo Montonazo Vale Vale Bien Bien Ahí está Es más caro Perfecto Igualmente Por los pelos Nos deja uno Nos deja como nosotros queríamos A uno de salud Y con el secreto Venga Bien La segunda copia O subir Es contra el muerto Venga Me va Realmente es que no tengo Tampoco muchos Provocales Pero podría aplicarle Provocar después Algún Esbiro Y después la inmortal Podría ser interesante Vale Voy a vender esto Me voy a quedar sin provocar Vamos a darle esto de aquí Vale Segundo loro En ese caso Ya he tenido el varón Y teniendo el 1915 Voy a cambiar Vamos a seguir A meter el segundo Vamos a meter el loro Y vamos a usar El poder de héroe Vale Desdoblamiento Me va a sacar mierda Prefiero yo creo que aquí La trampa venenosa Por si las moscas Vale Y la cosa es hacer El combo loco Vale Del lorito Con el ataque La hidra Y con el varón A ver si podemos Sacar bastante daño De aquí Vale De momento Lo vamos a dejar así Que el ritmo no pare Colega Vale Fijaros Vale A mi mientras me caiga En la hidra Genial Venga Hidra Pégale al 5-4 Bueno Ahora le toca El 20-17 No cae Se limpia ahí Y ese ya tenía De remandar Vale Bien La cosa Me sigue sobrando Los Zedun Los sirvientes Vale No sé si se llama Sirviente O es algo de Zedun Creo O Isaac No, es no sé Que de Isaac Vale No da el triplete Me cago en la leche A ver Si me da el triplete Ya me lo quedo O al menos Para sacarnos El espirro Dorado O sea El triplete El de nivel 6 Vamos a hacerlo así Me llevaré esto Vamos a pasar de momento Del Katgar Vale Ya que tengo La mesa Medio hecha Con el tema De los últimos Alientos Con el varón Y el lorito Vamos a intentar Sacárnoslo Vale Segundo loro Lorito por favor No Vamos a ver Vamos a ver Que nos da aquí No quiero que me interese Gran cosa Vale El terror No El terror Nos vamos a liar Con el lorito Vamos a cogernos el veneno Nos quedan dos monedas Esto lo voy a vender Vamos a cogernos Un doloro Y voy a vender el veneno Aquí vamos a jugar En torno al ataque Vale El veneno Va a dar un poco más de igual Prefiero meter el segundo loro Y vamos a meter Joder Vamos a coger el del doblamiento Vamos a meter el segundo loro Y vamos a ver si esto funciona Voy a meter esto aquí En teoría no debería tener ninguna hidra Ni nada que no matase el varón O el zap El zap me la podría liar un poco Vale No lleva nada de eso He visto cosas muy raras con demonios Vale De full Que te digan full demonios Y después tiene ahí un maldito zap Porque tiene un Un sega enemigo O tiene una hidra ¿Vale? Eso nos sacó una copia Perfecto Bien Nos sacó una copia 28 7 con el escudo divino Y provocar bastante rica Venga varón Haz tu magia Vale Bien Yo con eso ya me conformo Se termina de limpiar ahí Ese va a pegar perfecto ahí Ese se suicida Vale La cosa es el daño que le vamos a hacer No Bueno bien Tampoco pasa nada La cosa es que no lo hacemos mucho Le hacemos 11 Y 11 tampoco es tanto A ver Nos dejamos a 10 Ya quedamos 4 Tampoco está tan mal Yo estoy hebro de salud Estoy jodido Pero bueno Me falta el varón dorado Y el oro dorado Yo ya con eso Con eso ya me conformo Y el escudo divino La campeona Vamos a pasar A ver Me la podría llevar Me la voy a llevar Nada Y nada Vamos a usar el poder de héroe Y vamos a coger aquí Vamos a coger La redención Vale Esto va a ir aquí Yo ya con los dos loros y el efecto Me da igual Vale Si dejo en última posición O incluso este Vale Vamos a dejarlo de momento así En último momento he pensado Digo Mejor en la hidra que pega Hostias A ver Tenemos el secreto Vale Pero este me tiene una buena mesa A ver Haz tu magia Vale Mientras me caiga Al menos una vez en la hidra Me vale Vale Me vuelve a sacar otro loros Vamos a poder sacarle Seguir sacándole el ataque Ese que me va Uf Por los pelos Se queda 8 Vale Fijaros Cuanto daño mete ya Macho Vale Ciento y pico Vale La hidra hace 135 Joder Que mal pega La cabrona Macho Podría haber pegado En ese Pero bueno Tampoco está tan mal Vale Ya con eso Uf Espérate Vale Si bien Vale Bien 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 A ver Tenemos igualmente El secreto Vale Y realmente Para completar la misión Habría que Sacar primero el secreto Y después ganar Pero obviamente También si me saco la parte Vale El oro Perfecto Me falta el varón Me falta el varón Dame el varón Varón Hidra Venga vamos Segunda hidra Metemos el lorito La cosa es lo que me den aquí Me da un poco de igual Uf La listra La listra La lista También puede estar Bastante bien Es más Voy a Esto ya me sobra Macho Voy a meterme esto La cosa es que me duele Ya que es el epiro Más tocho que tenemos En la mesa Y me duele Quitármelo ahora mismo Vamos a probar Con la inmortal Vale Y de momento Vamos a dejarlo así Hostia Lo tiene todo Ya Tres venenos Uno de ellos Con escudo y vino El otro con viento furioso Tienen que pegar muy bien O sea Tenemos que pegar nosotros Muy bien La cosa es que el inmortal Al menos nos va Vale Bien Nos va a aguantar Un poquillo Ahí al menos Vale La vida se va a matar A la nomi Y va a matar el jin Ese se carga De inmortal Ahí se estampa Nos mata el varón Vale Bien Vale Empate Me vale Me vale De momento Necesito el varón Por favor Dorado Dame el varón dorado Por favor Voy a llevarme esto Vamos a subir La mormia La podemos vender Teniendo la inmortal Realmente puedo darle Provocar A cualquier Epirro Necesito el varón dorado También os digo Nos toca contra el muerto Supongo que Esta partida Este turno No vamos a tener problema Voy a vender esto Vamos a aplicarle Incluso podemos aplicarle El provocar A la misma inmortal Vale Incluso se lo puede aplicar También al 5 o 6 Vale Pero bueno De momento Vale Esto lo voy a vender Voy a meter la segunda Hydra O podríamos meter También la campeona Voy a meter de momento La Hydra Vamos a hacer poder de héroe Vale De doblamiento No estaría bastante bien Vale Le va a pegar A la inmortal Y nada Vamos a recolocar Esto Bademonios Pues En principio Esto podríamos Ponerlo Aquí mismo Vale Y esto aquí Nada Lo dejamos así Vale A ver A ver si funciona Mal 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 Bien 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 Vale Mal Mal Bien 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 Fijaros Nos saca Un 67 5 Con escudo O sea Con escudo divino Y renacer Ese que pega Ahí perfecto Nos cargamos los 3 Vale Eso sé que Se sigue suicidando Pégala al de en medio No A ver Que no pasa nada Vale Porque realmente No lo vamos a sacar Pero Pega bien Leches Hydra Lleva ya unas cuentas O sea La última vez que juego En Hydra Me pegan fatal Me acuerdo que hace un mes Y pico Algo así Que subí un vídeo Que me pegaba Todas perfectas Pero últimamente Está fallando Todo el rato Ostias Barón dorado Vale Nos vamos a llevar El duro de roder Se lo vamos a aplicar Al loro Vamos a agujer El barón La cosa es que La inmortal Me sigue aguantando Voy a llevarme Esto Sí Seguramente El sirviente Deisar Este Deberíamos de quitarnoslo Llevo toda la partida Diciéndolo Pero es el epirro Más tocho que tengo Sé que realmente Aquí vamos a intentar Ganar A ataque Vale No a salud Pero también No me la quiero jugar Con epirros Que tienen 4 6 Y De salud Vale Entonces Vamos a aplicar Esta vez Esto A ver Lo podríamos aplicar También a las Hidras Vale Pero me siento Más seguro Si lo hago así Esto se lo vamos a dar Al lorito Para que chete Dos veces Vale Con el barón Ah Ya me quedan 3 monedas Vamos a tirar esto 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 se lo voy a aplicar A esta Tiramos Parón Me queda nuestro segundo Rápido 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 Vale Ahí me da igual Me llevo esto mismo Y nada De momento Vamos a dejarlo así A ver que pasa Aquí Nada Da igual Da igual No pasa nada Vale Tiene algo parecido A lo nuestro Vale Eso coge Escudivino ahí Eso está bien Está bastante bien ahí Vale La cosa es que vale La Hidra No me va a poder matar El sirviente Tiene escudivino Uff Que rico La La maldita El maldito loro Con el barón dorado Vale 639 daño Vuelve a sacármelo 1637 3371 4491 12.020 20.799 20.779 Y la Hidra Que hace 3.813 Vale Y el barón Que hace 8.706 Vaya puta locura Vale Sigo teniendo Dos Hidra Vale Eso que no sigue aguantando Vale Pues esto En teoría Es nuestro Al menos este turno No lo vamos a poder hacer 19 No me mates La Hidra No me mates La Hidra Me cago en la leche Me cago en la leche Pero oye Bastante bien Y este hombre Tiene una muy buena mesa ¿Cuánto lo hemos hecho? 20.700 y pico de daño ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale La cosa es que cambiamos de aquí Realmente me gusta todo A ver Si nos sacasen Me falta Muy posiblemente Meter el campeón Me falta Meter la campeona La cosa es que La campeona Prefiero que el loro Me saque El efecto Del Demonio Entonces Si cambiamos algo de ahí Tengo que poner La campeona En primera posición Ya la campeona Aunque esté normal Junto con el varón dorado Me cheta el resto O la gran mayoría Me dejaría uno Sin poner Posiblemente Todo depende Si pega el primero Me quita el escudo divino A la inmortal Y demás Pues Voy a quitarme una hidra Voy a mantener El otro alpirro Ya que lo llevo Mantiendo toda La maldita partida Afuera Macho Afuera Que quiero ganar esto Vamos a echarnos Es que tenemos Si no me cae A ver En teoría Debería de caer ¿Vale? Vamos a colocar esto aquí Por chetar un poco más El demonio Vale Vamos a coger El desdoblamiento De nuevo ¿Vale? Junto con la campeona Nos puede sacar Otro Otro inmortal ¿Vale? Vamos a dejarlo así De momento A ver A ver A ver A ver A ver ¿Vale? Ahí le quita el escuibino Perfecto Vale Bien Me conformo Ahí me saca la copia Ahora Nuestra Guacamayo Nos hace Un viento furioso Le pega dos veces A la inmortal No muere Vale Bien Vale La inmortal Ya tiene Casi 600 De ataque 800 1400 1400 Esta bien No se ha soldado Tanto Como la otra Ahora La hidra Que se carra Sube Uno de su veneno Bien Ese que cae ahí Ese que limpia Todo Ese que limpia Todo Sado El provocar 62 45 Que es lo único Que le queda Ya termina El varón De limpiar El pedazo De bicho Madre mía Que partida Chavales Madre mía Que partida Gracias al Maldito Loro dorado Varón dorado Después La inmortal Que se ha hecho Su papel El maldito Demonio Que se ha hecho Su papel Y la hidra Que se ha hecho Su papel O sea Perfecto Lo único Que no nos lo hemos sacado Una pena No habernos sacado El objetivo ¿Vale? Realmente tendríamos Que haber perdido Este turno O el anterior Y haber remontado De bacanado El siguiente Pero bueno Oye Que partidazo Creo que es La partida Donde más daño He conseguido meter A un epirro ¿Vale? Creo que han sido Ahora lo miraré bien Cuando oíte el vídeo Pero creo que han sido 20.700 Creo que han sido 20.700 De daño Brutal 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 Partida Con el gran Y bueno Bueno La idea inicial Como he comentado Era el tema Del Khadgar Pero bueno Ya nos han ido Sacando más o menos Las Las piezas claves ¿Vale? Para sacarnos El El tema Del ataque Y he dicho Bueno venga Vale Vamos a intentarlo Realmente con este héroe He intentado Ya He intentado Conseguir El objetivo Ya como cosa De dos o tres veces Entonces bueno Pues Realmente El tema Del combo De los Amalgadones Con el Khadgar No lo he probado Nunca ¿Vale? Al igual que Lo TK Que me saqué La semana pasada Con el ¿Vale? Con el Khadgar Y los piratillas Y demás El combo Loco Realmente creo que No es tan tan bueno ¿Vale? El combo Realmente Del Khadgar Con los amalgadones Básicamente Es tener un amalgadón Muy muy tocho Con veneno Esquidivino Provocar Etcétera 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 Lo más Es que podáis sacarlo Y tener un Khadgar Dorado ¿Vale? Entonces el Khadgar Tiene la sinergia Con el Con el secreto Que invoca copias ¿Vale? Y con el Khadgar dorado Podemos Incluso Sacarnos un montonazo De Amalgadones Con veneno Ya os digo Ya dependiendo Del amalgadón Que tengáis Pero bueno En esta partida Pues no se ha salido así Pues Y yo Yo agradecido Nunca creo que había Dicho tanto daño Veinte mil y pico De daño A un espirro O sea que brutal Y después También han funcionado Bastante bien Si os fijáis Aquí el tema De los secretos De la copia ¿Vale? No han ido sacando Las inmortales No han sacado Doble inmortal Que después A la vez Tenía el combo Con el Con el demonio Habéis fijado Que no han ido sacando También directamente El ataque a las inmortales O sea que brutal Brutal Y eso que esta gente Tenía buenas Buenas mesas Las dos últimas Dos o tres últimas partidas Han sido bastante duras Pero bueno Todo ha salido A pedir de Milhouse Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Esto Os lo voy a subir Bueno Hoy ya sábado Hoy ya sábado Hoy ya viernes Ya son las dos Y son ya las tres De la madrugada ¿Qué cojones? ¿Cuánto ha durado la partida? Yo me voy a ir a la cama ya Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle like Suscribiros al canal Si no estéis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina